Hola a todos, soy Chévit Arnús y bienvenidos de nuevo al Victoria 2 con la serie de la Gran Colombia y bueno, porque estoy tan emocionado, pero sí que es verdad que aprovechando, bueno si os recordáis en el anterior capítulo, por favor mirad en el anterior capítulo, ya que ha habido cositas nuevas, tenemos incorporadas en nuestro ejército tanques de batalla blindados. Pero lo mejor de todo es que, bueno la putada fue que Brasil tiene de aliado, está esferado y ha liado con Francia y claro esto ya sería motivo más que suficiente para no entrar en guerra con ellos porque está muy liado, pero ahora mismo hay una gran guerra en medio, la gran guerra en la cual están el imperio ruso, Finlandia, Francia, Noruega, Bulgaria y el imperio otomano frente a Austria-Hungría, República Britania, Confederación Alemana del Sur, Países Bajos, Sajonia, Hannover, bueno una señora guerra bastante importante en la cual Casusbelli, guerra obligatoria, capitulación de la gran guerra y el imperio ruso adquirir Mazovic, que supongo que es del imperio ostróngano y Casusbelli, capitulación. Nosotros también estamos esferados por Francia, ahora estamos perdiendo un montón de dinero y yo creo que es a causa de... Lo diré, bueno aparte de las fábricas que no están rindiendo lo que me hubiera gustado, aunque ahora estoy ampliando a ver si con esto podemos meterle un poco más de caña, también es a causa de... Lo diré, de los tanques, porque están consumiendo un montón. Hannover, Hannover en qué bando estaba, si está en el bando de fastidiar a Francia yo me apunto. Hannover, Hannover, creo que aquí no, Hannover no está aquí. Eh, creo que está en el otro. Vale, perfecto, pues te procedo a acceso. Yo con tal de fastidiar a Francia me parece perfecto, porque primero que estoy esferado y segundo porque va a tener bastante problemas. Vamos a ver cómo está la guerra mientras estoy limpiando los rebeldes y me preparo para un posible enfrentamiento. Estaría bien que Francia palmase bastante. Prusia no se ha metido en la UEA, en el fregado, España tampoco. Vamos aquí la flota... Ostras, no me puedo creer que la flota... No me lo creo. No me lo creo... No me lo creo. Iba a decir que la flota francesa gane a la británica, pero no, supongo que es porque están defendiendo... No sé, así que nada, nada grave. Italia tampoco, curiosamente, aliada con el imperio ruso, no se ha metido en la guerra. Hay que acabar con... De hecho, ahora mismo es la potencia, ¿no? Máxima... No, sigue siendo Estados Unidos, curiosamente. Ha movilizado las reservas, o sea, está a tope. Yo he subido un peldaño, eso es bueno, pero estoy palmando un montón de dinero. Espero... Espero que las fábricas rindan fuerte, porque si no voy a tener un problema muy grave. No puedo aguantar dos años así, ¿eh? Perdiendo casi 400, si es necesario, habrá que cerrar alguna fábrica o algo. Porque... Me estoy... Estoy perdiendo muchísimo dinero. Lo cual no sé, porque hay tanto desbalance. Ecuador, fábrica de... Fábrica de piezas... Pues quizá no iría mal, pero... Es que la voy a tener que mantener yo, porque no tenemos los recursos necesarios. Vale, el ejército ya está volviendo. Esto aquí también. Contamos con la posible alianza. Digo posible, porque tampoco no está claro que se metiese en el fregao. Mostrar guerras aquí. Estoy aliado con México, las Provincias Unidas y Chile. Vale, aquí han metido... Aquí han metido adquirir Brest, el Imperio Stróngaro. Cuidado, ¿eh? Se están metiendo a cosas buenas. México, Provincias Unidas, Chile. Abriríamos un nuevo frente. He subido otro peldaño, lo cual está bastante bien. Pero nuestro principal objetivo es derrotar al Imperio de Brasil. Chile, y cuenta con un buen... Ahí, Chile. México, perdón, perdón. Nadie se me ofenda. Chile, cuenta con un contingente militar. El de Chile es bastante menor, pero bueno, podemos hacer un sacrificio. Creo que voy a bomboliciar reservas desde el principio. O sea, quiero machacar muy fuerte. Vale, además ya se me ha hecho otro de los barcos. Tengo tres acorazados. Iron Clad sí, pero bueno, son tres acorazados. Entrenamiento. No se me ha desbloqueado lo de ataque. De gas, ahí lo de defensa de gases. Solo tengo el de ataque. Lo cual eso no es muy bueno. Gastos totales. Educación de vida. Gastos militares, 110. No es tampoco lo más caro. Gasto más en administración. Y compras en la reserva, claro. Vale. Aeronáutica, va. A ver si podemos... No creo que pueda tener aviones para el final de la serie. Pero me gustaría muy fuerte. A ver, movimientos. ¿Qué es lo que más se pide en este mal? Escuelas públicas, recordadme. Recomendad el libro. Venga, si ganamos prestigio. Movimiento de salario mínimo. Lo que se mueve es el movimiento de escuelas públicas. ¿Queréis buen sistema escolar? Pues adelante. Si lo queréis, yo os lo doy. Que no se diga. Gastos sociales, 70. Educación. Deberíamos subir un poco más los impuestos. A ver si así el desfalco es un poco menor. Bueno, al menos ahora tenemos un pequeño balance positivo. Yo me sale mal en el alma, pero... Y bueno, vamos a arriesgarnos ya. Porque es que estamos en el 41. Esto, esto... Oh, fuck. No tengo... Tengo que justificar guerra. Adquirir estado. Aquí se van a liar muy fuerte. Y después también será reducir el tamaño, ¿no? Volver a desarmarle y que nos indemnice. Bueno, al momento será adquirir estado. Luego ya veremos. Están ganando bastante dinero. Tenemos los impuestos bastante bajos. No nos vamos a engañar. Francia le están dando bastante caña. Eso es muy bueno para nosotros. Porque es posible que pierda su esfera de influencia. Si le dan lo suficientemente fuerte. Convención mundial de la lucha contra la esclavitud. Toda la población se ha vuelto un 10% más liberal. Esta peronía de mujeres pueden hablar a las repúblicas. Vale. Y aquí, cuidado, que Imperio Estóngano quiere ir a Kiev. Ah, pero todos son territorios de Austria-Hungría. Que, ojo, está muy grande, ¿eh? No hay nada. Nadie le quiere quitar nada a Francia. La Confederación Alemana podía pedir Renania. Pero bueno. Ahora ganamos un poquito de dinero. He tenido que subir los impuestos un poco fuerte. Vamos a intentar bajar un poquito aquí. Tampoco quiero abusar. Pero estoy contento porque, a pesar de que tampoco he subido muchísimo los impuestos, ya estamos superando la de esto. La pérdida. Y en cuanto tengamos las fábricas, yo creo que va a haber más... Más dinero. Destellos de libertad. Trabajad duro y con esfuerzo. Puntos de investigación. Creo que es mejor, ¿no? Pero bueno. Si podemos ganar más prestigio, irá mejor. Mirad. 10 ideas. Esto está estupendo. Cada mes, sepáis, cualquier país que está en guerra tiene que... Nos subiría un tanto por ciento si entrásemos en guerra. Bueno, estamos en ello. Por cierto, hablando de cómo va la justificación, 13 por ciento, 200... Buah. Bueno, tampoco no quiero meterle mucha prisa. Pero bueno. Está en la posición 3 de cuidado, ¿eh? Cuidado. Impacto, movilización. Bueno. Venga, va. A ver si hay un poco de suerte. Me preocupa que nuestra moral sea solo del... Experiencia, 28.000. Tadeo, moral. Gregorio, este bueno. Velocidad y fiabilidad. Bueno, este no me preocupa tanto. Tenemos algún general mejor. Gregorio, moral, viajar a velocidad. Ataque a defensa. Velocidad, ataque, moral. Es que me preocupa lo de la moral, ¿eh? Defensa, organización, este. Ezequiel, pela, es. Y bueno, veremos qué tal va. Además, contamos con ya una flota. Bueno, una pequeña flota. No da más. Recordad también que no se... No lo he dicho. Nos hicimos con un pequeño huequito en la zona de la Indochina, ¿no? Bueno, así decirlo. Y nos hicimos con... ¡Qué país era! ¿Aqued, no? ¿Aqued? Sí, Aced. Aced, algo así. Un momento. Vale, perdonad. No sé si mejorar aquí el ferrocarril o que lo haga otro tú. ¿No están ahí los capitalistas? Creo que los capitalistas... No les he subido a los capitalistas el dinero, ¿eh? A mí que no me toquen las narices, por favor. Buah, es que aquí va muy bien. Va muy bien. Espero poder volver a bajar los precios. ¿Y aquí qué pasa si quito? 71. Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado. Tío, y aquí es que no hay balance positivo. Tampoco hay negativo, pero no hay positivo. Esperamos hacernos con el control. Espero poder alargar un poco más la guerra. Darles bien por saco. Uh, ahora sí, estamos a tope. Este ejército aún no, pero vale. Instrucción de las tropas de salto. Vale. No está mal. Pero que a mí me falta este, por favor. Ponad al táctico de militares. Como va, venga, va. Qué tensión. 37%. Pensaba que tenía... Pero bueno, al menos tenemos lo de pro militar, que va un poco más rápido. Esperamos que aguante la guerra. Uh, liberación italiana de Venecia. Mierda, no se han pillado. Bueno. Es lo que hay. Es raro que no te pillen, también te digo. La guerra, la guerra. Vamos a ver qué tal está la guerra. A mí me interesa profundamente. Fua. Mola. Uh, uh, cuidado, cuidado, que Francia tiene un buen ejército. Bueno, no, no, les están machacando. Eso es bueno. Eso es muy bueno, que Francia capitule. Que le peguen una buena paliza, que es lo que se merece, por imperialista. Es que está todo esferado. Sí que es verdad que, hombre, nos vendría. Y a ver si me echa de su esfera. Uf, está liado con Francia. Vamos a formar alianza, ¿no? No aceptarán. ¿Por qué? Dimasas alianzas. Otra esfera. Pero bueno, pero la esfera es de un aliado tuyo, ¿no? Estados Unidos. Yo no me importaría estar aliado con los Yankees. Nos ha ido muy bien en anteriores guerras. No sé, tengo... Estoy preocupado, eh, para ver cómo irá esto. Tengo dos de ingenieros. Aquí solo hay una de ingenieros. Voy a reclutar una de ingenieros más. Total, hay tiempo. Ya sé qué hay ahí, pero bueno. Como ahora ya tengo lo de la habilidad de topas de asalto. Nos vendrá bien. Y necesitas de los de la fábrica. Nequitan 43 de carbón, eh. O sea, una burrada. Hostia, Francia está haciendo lo que le da gana, eh. Uf, demasiadas tropas tanques, tío. No me gusta, eh. Mal asunto. Insisto, H3 es nuestro, sí. No hace falta que lo diga. Es que no tengo ni que decirlo. Bueno, bueno, bueno. Francia está volviendo a pillar. Está volviendo a machacar muy fuerte, eh. Francia solo necesita llegar aquí para ganar. Cuidado. ¿Qué estáis haciendo? Estúpidosmente gatos. Pero si Francia está en la mierda, o sea. Joder, tienes aquí. Mira, mira aquí ejército. 166 brigadas. Campaña pistolar. 15 liberal. 15 liberal. Asuro, bastante impulso. La cámara alta. Sí, me interesa que ganen los liberales. Uf, están ganando mucho poder. La amenaza brasileña. Venga, bien, venga. Un poco más de velocidad. Ahora el movimiento siguiente es el salario mínimo. Vamos a reprimir estos, los panameños. Vale. Y vamos a suprimir también el movimiento de horario máximo. También. Voy a reprimir. De hecho, voy a reprimirlos todos. Porque para lo que me queda en el convento... Aquí también están machacando a los franceses. Este es el uniforme de la Segunda Guerra Mundial ya. No sé si es el mismo en la primera o en la segunda. En las skins del juego, quiero decir. Porque en la primera iban vestidos con las capotas. En las capotas, bueno, los abrigos largos. Las coagas, ¿no? Que son de color azul, si no me equivoco. Y en la Segunda Guerra Mundial ya iban de color marrón, como el resto del ejército. Cargando también. Tienen ventaja en todos los frentes. En teoría, los británicos. Pero aquí también hay dos ejércitos. Y por aquí... Claro, es que Francia ha lanzado una ofensiva bastante chunga. Ha aprovechado... Buah, es que están todos los ejércitos en... En... Peleando con... Hostia, ¿y dónde están los ejércitos húngaros? Mira el ejército de Bulgaria. Espera, Polonia. Ahí el Imperio Tomano también se ha metido en la guerra. En guerra con... Britania. Ostras, se han atacado desde el sur. Es que... Buah. Es que han tomado el Imperio Austro-Húngaro, ¿eh? Y no hay Kingdom, ya se pueden meter las pilas. Si no, les van a... Pues les van a dar mucho por culo, ¿eh? No, no. Francia es una maquinaria muy potente, ¿eh? Es que de hecho... De hecho, Francia es enorme, mirad. Es que está peleando y además... Ahora... Italia ha aprovechado. O sea, deberíais llamar a otros aliados, pero ya. Si no, os van a dar mucho por culo. 77%. No sé si... Acabaremos el capítulo declarando la guerra, ¿eh? Mierda. Marcoliberales. Tienen que salir ahora. Bueno, 56. Acabado con ello rápido. ¿Cómo va este regimiento? Bueno, 41. Venga, va. Que tensión. Estoy, ¿no? Estoy emocionado porque... Puede ser la mayor de las brillanteses o la peor de las ideas. Que, pues... Viniendo de mí, Países Bajos. Te procedo a que accedas. Para poder pelear mejor contra la coalición. A ver si así... Intentaremos hacer un par de aviones. ¿Cuándo en teoría acaba? En 42 también. Todo acaba en el 42, curiosamente, ¿no? Las guerras también. Antisindicales. Es una iniciativa excelente. Deben cesar... Deben cesar... Deben cesar las libertades organizativas. Sí. Gastos de las inversiones. Gastos del mercado. Madera. Cemento. Piezas de maquinaria. Piezas estimadas. No sé. Yo no veo... No veo que se gane muy bien. O sea, las únicas... Que se gana dinero son... Bueno, ahí está. Cuidado. 21. 2080. 2087. Vale. Esta se está aguantando ahora. 22. Bueno. 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 Eso está bien. Lo coño es que las fábricas tienen que rendir. No puedo construir solo fábricas de... De licor. Misión del Imperio de Brasil. ¿De qué está hablando? Mierda. 90%. Deberíamos acabar... Este permiso de ir hasta el punto absurdo. Vale. Este aquí. Este que vaya aquí. Este que devuelva ya. Lo digo más que nada porque va a estar a punto de estallar y me gustaría que el ejército estuviera en sus posiciones. A ver cómo está aquí. Mucho ejército francés, pero mucho ejército inglés también. 21. Crisis en Gran Colombia o Panamá. ¿En serio? Estados Unidos decidieron ayudarnos. Vale. Suerte que está Tito Americano, tú. ¿En serio no quieres ser? ¿Quieres que sea mi amigo? ¿Quieres deductarme? No sé por qué me suele hacer Tito Gallego. Ser imbécil o algo. Bueno, bueno, bueno. Ya por fin llegan los casacas... Bueno, iba a decir los casacas rojas. Casaca. Es lo que no me salía. He dicho Cout. Y es la casaca. Bueno, ¿qué vienen aquí o qué? Bueno, eso sería el uniforme de las guerras francopusionas. La guerra con Napoleón y tal. Creo que vamos a tirar aquí. Porque aquí avanzaremos. Luego avanzaremos por abajo. Educación para las mujeres. Este. Vale, junta aquí el ejército. Chico, qué manía, ¿eh? Gregorio. Tenemos otro. Tadeo. Joder, Tadeo. Es que no me caes mal, pero tío. Defensa moral, organización. Florian, va. Vamos a adquirir estado. Vale, ya tenemos... El de esto preparado. La reforma la vamos a dejar para otro momento. Y bueno. Llevan aquí. No, no está tiempo. ¿Cómo va la guerra? Aún está en guerra, ¿no? Bueno, la guerra sigue en un punto muerto. Porque ahora también se han... Argerovne. Imperio ruso. Vale, vale. La cosa está tensa. Bueno. Te doy la última oportunidad. Estados Unidos. ¿Quieres formar alianza? No. Es que ahora más o menos. Bueno, bueno, chicos. Lo que hay. Bueno, tenemos aquí todos los ejércitos preparados. Damas y caballeros. ¿Para qué vamos a engañarnos, caballeros? Vamos a bajar velocidad a uno. Quiero diplomacia. Justificar. No. Declarar guerra. ¿En serio no puedo declarar la guerra? Porque estamos en la misma... ¡Dios! Me había fijado, tío. Es que a lo mejor tenía Casus Belli. Pero como estaba en esfera... ¡Qué tonto! Hostia, tú. ¿Por qué me odiáis, tío? Un botón... Solo no socialistas. A ver, ¿esto qué quiere? El 0,06. Y este el 0,06. Este va. Que piden reformas sociales. ¡Oy! Top 20. Las ocho siguientes. No está mal. Top 20. Vale. Ejército aquí. Puta madre. Experiencia de la gran guerra. Doctrina moderna. Nivel de trincharamiento. Y el de esto. Sí que a este podemos investigar cosas. Dale. Y vamos a ponernos a construir. Querer ejército. Quiero... No puedo... Ah, no. Que hay que investigarlo. Tenemos que descubrir aeronáutica para construir aviación. Forward. Adelante. Aquí. Ahora hay que investigar el avión. Tío, pero como mejor. Igual va a perder. Los parques ya están a punto están. Que rabia, tío. Es que no me... Claro, es que es toda la misma esfera. Que tonto soy. En serio. Que tonto soy, tío. Pero que asquerosa Francia. En serio, eh. Que asquerosa Francia. No permitirme... Exployarme como quiero. Y a ella le puedo declarar la guerra. No quiero declarar la guerra, no. Pero disolver alianza. No, es que... Eso da igual. Vale. Yo voy a disolver alianza. A ver si así fastidiamos un poco... Sus relaciones. Vaya, hombre. Ahora no voy a poder ver la batalla. Aliada con el Imperio Ruso. Estados Unidos. Portugal. Títeres. Ahora no sabremos cómo acabar la guerra. Bueno, saldrá en algún... Uh, Francia. Desmontar construcciones en Badén. Madre mía. Se está poniendo esto tenso, eh. Se están gritando... Se están gritando muy fuerte. No sigo sin poder declarar la guerra, ¿no? No quiero justificar guerra. Tengo posibilidad. Casos vele. Claro, adquirir núcleo. Y adquirir estado. No me fijé, tío. En serio, eh. No sé cómo me aguantáis. Esfera. Pero, 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 ¿y yo? Sudamérica. Eh, Gran Colombia. Esfera. 4,3. 59. ¿Francesa inversión? ¿En serio invertido? Opinión de Francia. Esfera. Influencia francesa. 4,6. Desacreditados hasta el 22 de los españoles. Que Francia está detrás de esto. No, mire, no. Ay, americano. Bonito. Es que no acepta la niña. Méteme tú en la... Ah, no, no. Amistoso. Estoy amistoso, estoy amistoso. Pero méteme en la esfera, tonto. Joder. Es que Francia, tío. Está muy fuerte. Ay. Pues me da a mí que es como no mejoremos esto pronto. Lo tenemos... Lo estamos apañados, eh. No va a haber guerra al final. Descubrimiento. Entramento oficiales. Mil y pico. Por cierto, ¿cuántas brigadas movilizadas? 59 brigadas por movilizar. No está nada mal, eh. Cuidado. Que... Os acordáis en la primera en capítulo es que solo movilizamos uno o dos, eh. No está nada mal. Fuerza colonial. Y la otra no sé cómo se llama. No, no. La otra no tenía nombre. Fascistas neslardeses han ocupado Países Bajos. Dictadura proletariado. Toma. No sé qué podemos hacer para fastidiar. A los franceses. Voy a proceder a empeorar relaciones con ellos, va. No podemos sacar de la esfera. Ah, debemos ser una gran potencia, claro. Desacreditar. Todos son... Todos son, eh... ¿Cómo se llaman? De esto de grandes... De grandes potencias. Pero bueno, estamos en el top 20, que tampoco no está nada mal. Me gustaría estar más, pero viendo que... O sea, o Francia capitula... Buah, no, no puede capitular. Es que no sé qué está pasando, pero... Pero vamos... Mmm... Están dando bien. ¿Puedo alejarme con Francia? No aceptarán. Vale. No, ahora... Vamos a quedar para ver si podemos ver algo. Pero bueno, así hemos cortado el bacalao con... Joder, qué casualidad. Doy una provincia y tiene carbón. Qué bueno. Algo que nos hubiera ido muy bien. Pero bueno, en fin. En lo que hay. No sé cómo va la guerra. Estamos súper amigos con ellos. Estamos, bueno, en regular con ellos. Estamos súper amigos con ellos. Venga. ¿Puedo insultar o algo? ¿Puedo formar alianza? No aceptarán, evidentemente. Por relaciones negativas. Bueno, era por mirar, eh. Era por haber los loles. Venga, Estados Unidos. Podrías sacarme de la guerra. Ahí, de la guerra. De la esfera. Tú puedes. Yo creo en ti. Madre mía lo que están pidiendo, tú. Francia desmontada. No, está Sumatra. El ruso exige esto. El ruso, Finlandia, Noruega, Bulgaria, Imperio Otomano. Cuidado que yo he dicho tal. Se han empezado a caer países ya, eh. Los que eran principados. O sea, sí, pero bueno, principados. O sea, he estado esto porque estaba... Ah, no. Sajonia, Coburgo, Gotla. Aún sigue. Pero había la otra Sajonia. ¿Ves? Sajonia, Weimar. Alía con Gessen Castle. Holstein, Dinamarca Comunista. Madre mía. Que falta volver. Dinamarca Comunista. Veo que están tomados los territorios. Había mucho ejército británico. Pero... Ahora no había tanto. Vamos a bajar un poco los impuestos. Por aquí. Y por aquí. Y vamos a ver porque ya están las fábricas rindiendo a saco. Y eso mola mucho. Además, esta está rindiendo muy bien también ahora. Por suerte. Aquí se está contratando a tope también. Ya están construyendo esta. Yo no la veo, eh. También te digo. No la veo. No tenemos hierro. Y el carbón está hasta los topes. Las que no rinden ahora son las bodegas, tío. Pero bueno. Proyecto que me tienes. Construir fabrica. Construir vidrio. No lo veo tampoco, eh. Pero bueno. 29 minutos. Sabéis que lo vamos a dejar ya por aquí. Por desgracia no va a haber la guerra que tanto quería. Al menos hasta que Francia pierda un poco de poder. Y me saque de la esfera. Y me saque alguien de la esfera. O pierda la esfera. O haya una revolución o algo. Estados Unidos. Podrías quitarles de la esfera. Y así podíamos nosotros atacar al Imperio Brasil. Estamos en el top 19. No está nada mal. Quedan menos de tres años. Me gustaría poder acabar la serie con una gran guerra. Y ganándola a poder ser. Pero bueno. Veremos cómo se desarrolla en siguientes capítulos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.